Que es que cuando están mal del punto de vista terrorista y del punto de vista político. Es decir, cuando a esta gente se le da palos, alguno parece que se quiere mover. Por lo tanto, si en este momento, que no lo sé, hay algún movimiento dentro de ese mundo, será porque la policía es eficaz, porque la justicia está siendo firme y porque no se le está dando mucho juego político a los portavoces de ETA. Es decir, yo uno, el éxito de la lucha antiterrorista con los movimientos de ese tipo de mundo, si los hubiese. Y en segundo lugar, creo que no podemos esperar nada de estos llamamientos de los presos de ETA o de Otegi o de toda esta gente de ETA o de su entorno. Porque ahora la verdad siempre acaban en el mismo lugar, que es pegando tiros, poniendo bombas e incluso siendo muy beligerantes con su línea terrorista.